¿Va a firmar un acto de acuerdo con la empresa CCR? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la posibilidad de instalarse ya en la Argentina en un acuerdo que acabamos de firmar con la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado. Esta es una enorme posibilidad para que esta empresa, que es una de las empresas más importantes del mundo, que es la que ha fabricado los coches del ferrocarril Sarmiento, del Mitre, y ahora está fabricando los del Roca, pueda en una asociación con el Estado Nacional, a través del Ministerio del Interior y Transporte, empezar a construir una planta en el taller de lineal, que no solamente va a tener la responsabilidad del mantenimiento de todo este material rodante nuevo que se está instalando en la Argentina, sino que también la posibilidad de empezar a fabricar nuevos trenes. Así que nosotros celebramos el acuerdo, abre una enorme expectativa para el conjunto de la industria ferroviaria, como así también para los trabajadores del ferrocarril Sarmiento. Nos acaba de confirmar que se están embarcando los últimos 60 coches, un total de 180 del Mitre. Recordemos que el Mitre el 25 de noviembre se pone en marcha, digamos, con coches totalmente cero kilómetros, duplicando la capacidad de transporte, y faltan los últimos 60 coches en llegar, llegaron 120, que van a llegar antes del fin de año. Y en los primeros días de enero está embarcando el Roca. Hemos adquirido 300 coches para esta línea que es el ferrocarril Roca, y estamos llevando adelante la electrificación, la plata constitución, que también está dentro del ferrocarril Roca. Sarmiento 15 Sarmiento 15